En San Diego la Mesa Tochimilcingo, Guillermo nos va a explicar el proceso de la fabricación artesanal del mezcal. La piña paradita y hay que cortarle todo, 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 revisar que esté buena, bien buena, como si era esta que está finita, hay que cortarle todas las pencas. La leña se prende y se cubre con piedras porque la piedra tiene que estar al rojo vivo, son aproximadamente 5 horas que tiene que estar hirviendo. Ya que las piedras están al rojo vivo, que se pusieron encima las piñas, que se cubrieron con los petates y se les echó la tierra, así queda. Así queda, exacto. Hay 40 tipos de magueyes para hacer mezcal. Ya sale así, bien cocidito. Entonces después de 5 días de estarse en el horno, el maguey sale así. Así, bien, este es puro dulce, puro, duro, dulce. Se puede hasta romper y es puro, puro dulce y sabe muy dulce. Demasiado dulce. Ya se empieza a tocar, a antojar el mezcal. El maguey tiene que salir muy dulce. Se muele con la máquina desgradadora. Se hace que se tenga que volverse. La partimos en trozos pequeños para que pueda caper acá y se vaya triturando. Se vaya triturando, triturando. Nosotros usamos tinas de roble blanco. Ya cuando se muele, tiene que quedar aquí. Son de roble blanco. ¿Desde cuánto tiempo de echar las molidas a estas tinas de roble blanco les agregan el agua? Aproximadamente entre 4 o 5 días o 6, dependiendo del clima. Y menos que estas están molidas, eso es porque está fermentando. De dulce tiene que pasar un poquito medio amargo. No, maestros mezcaleros. Esos ya ni necesidad de proveedas ni eso. Ya eso está probando más, ya saben. Ya se viene y se agrega a la olla. Esta es la más pequeña que tenemos. Ya después aquí la mediana y ya la grande que está allá adentro. Ahí está el líquido, está hirviendo. Está hirviendo. El mezcal siempre va a hacer vapor. Vapor, vapor, vapor. Se le agrega todo el líquido que está en la olla. En la tina se le agrega y se le echa lumbre. Para que empiece a calentarse y es puro, puro vapor. Y huele desde que llegamos. Exactamente. Se le agrega y empieza a subir el vapor, el vapor. Y allá adentro del tanque hay un serpentín. Que lo hace que se enfríe el vapor y se condense al líquido. Y aquí manejamos variedades de mezcal. Está el langustiforia que le llamamos azul. El espadín, el tobalá, el papalome. Cupiatra, exactamente. Ya estamos manejando cinco variedades. Es aperlado entonces el mezcal tiene 50, 51. Yo siento que está un poquito más arriba de 51. Porque ya se corta un poquito. ¿Quieres probar? Sí, sí, sí. Ve nada más el aperlado. Y el olorcito, sabe bien y sabroso. A ver, breve. Vamos a echarnos un mezcal de puntas de más de 51 grados. Así hasta destapa la nariz, ¿eh? Sabe muy fuertecito. No, pero sabe muy rico. Sabe muy rico. Pero está fuerte, ¿verdad? Está más de 50. Sí, sabe muy rico. Sí, pero voy a probar el último, el de las colas. Además, el mezcal hay que degustarlo, hay que paladearlo. ¿Qué hace perla es que está en un grado de alcohol ya? Sí, está... ¿Entre cuántos y cuántos grados de alcohol? Pues este está como a unos 75, 80 grados. ¿Por eso no hace tanta perla? Ajá, por eso se rompe rápido. Pero cuando hace buena perla, más o menos, ¿en cuánto grado de alcohol estarán? ¿Unos 50, 53? Como este que es el segundo ya... Ya es el que debe ser. Ese es... A ver... Este es el segundo ya, sí, es perla diferente, mire. Ah, sí, se ve que es el tanto. Se queda la perla, entonces ya está como en 50 grados. Ajá, esto ya está un poco alto. De hecho, todo el mezcal tiene que ir a 50 grados, por eso es el nombre de artesanal, es la norma que piden. Para que sea un mezcal artesanal, tiene que estar entre los 48 y 50 grados, no arriba, no abajo. Los tequilas o los destilados de agave, cuando ya son de 37 grados, ya se les llama destilados de agave. Ya no es mezcal. Ya no es mezcal, exactamente. Está delicioso su mezcal. ¿Cuántos años tiene usted de mezcalero? De mezcalero tengo como 55 años haciendo mezcal. Si quieren probar un buen mezcal en San Diego La Mesa, Tochimil 5, lo encontrarán. Fábrica de Río Blanco.